¿Sabías que el 61% de las personas dejaría su trabajo actual por otro que tenga beneficios en su salud mental? Y el 54% de las personas rechazarían una oferta laboral si creen que ese puesto afectaría su tranquilidad. Hola a todos, soy Julián Higuita, fundador de Human Talent Hub, mentor y speaker en liderazgo personal, bienestar y felicidad laboral. En este curso conoceremos la importancia de la salud mental y el bienestar personal en el entorno laboral y cómo cultivarla contribuye al éxito individual y colectivo de la organización en la que trabajas. Solo aquí en Bookplay. musica musica Gracias por ver el video.